En primer lugar, gracias por apuntaros a este After Work. Está bien que la gente que viene por la tarde esté interesada en otras cosas. Entonces, bueno, gracias por apuntaros. Bueno, yo básicamente la idea de este After Work es hablar de APAMA. No sé si lo conocéis, pero APAMA es un producto de software AG, de la compañía de donde vengo yo. Yo vengo de la parte de Babel AG, donde el año pasado la adquisición de lo que era la división de professional services de software AG. Software AG, dentro de su catálogo de productos, tenía una serie de productos enfocados a lo que es streaming analytics, siendo APAMA la pieza fundamental de estos productos, de estas soluciones. Y con esos productos, nosotros desarrollamos una serie de soluciones enfocadas fundamentalmente a lo que se llama mercado de capitales, dentro de los bancos fundamentalmente. Y bueno, pues eso ha pasado a Babel, y seguimos con esos proyectos, aquí concretamente en España y en otros sitios. Y bueno, yo quería hablaros un poco de APAMA, que es la pieza fundamental sobre la que recae todas estas soluciones. A ver, APAMA es un producto muy grande, es muy extenso, evidentemente aquí en una hora y media lo vamos a ver muy por encima. Bueno, espero que lo que veáis os resulte interesante como para luego seguir investigando por vuestra parte, o evidentemente cualquier pregunta que tengáis, pues evidentemente estamos aquí para responder. Y luego también, ya os adelanto que nosotros, digamos en el equipo de BDA, estamos buscando gente para ampliar el equipo. Con lo cual, si alguno es de esta parte, digamos, esta tecnología le resulta interesante, pues que sepáis que estamos buscando gente. Para los proyectos que tenemos en marcha y otros posibles proyectos que tenemos ahí, que estamos luchando para conseguir. Entonces, bueno, cualquier cosa, pues ya tenéis mi contacto, pues me contáis y lo vamos viendo. Entonces, bueno, ya vamos a pasar, si queréis, un poco a lo que es la presentación. A ver si esto se mueve. Vale, bueno, pues APAMA es un producto que se engloba dentro de lo que habíamos streaming analytics, que, bueno, básicamente, por lo que ya lo conocéis, pero bueno, el objetivo de una aplicación de streaming analytics es fundamentalmente ingestar grandes volúmenes de datos, que normalmente se generan en tiempo real, de diferentes fuentes de datos, procesarlos y obtener conclusiones tales como un cuadro de mandos, una visualización, una alerta que aparece en un cuadro de mando, hacer predicciones con modelos, etc. Entonces, básicamente, digamos, lo que sería una aplicación de streaming analytics, ¿vale? Entonces, aquí el reto, evidentemente, no es hacer esto, porque esto, evidentemente, no tiene mucha historia, sino hacerlo en un contexto en el que cada vez son mayor la cantidad de datos, ¿vale? Cada vez son más diversos, ¿vale? Y cada vez la necesidad de responder en un tiempo menor es mayor, ¿vale? Entonces, con lo cual, aquí es donde, digamos, este tipo de aplicaciones son interesantes, ¿vale? Como en todo, pues aquí el tiempo real, que es la variable fundamental de todas estas aplicaciones, todos estos problemas, hay que contextualizarlo, ¿vale? Es decir, hay casos donde el tiempo real, estamos hablando de que, digamos, tiene valores y estamos capaces de reaccionar, pues, en un segundo, o incluso por debajo de un segundo, ¿vale? Habrá otros casos, otros problemas donde, digamos, esa capacidad de ingesta, análisis y procesamiento, ¿sabes? No es necesario hacerlo en un segundo, sino que se puede hacer en varios segundos, en un minuto, y no por ello pierde valor, ¿no? Y, evidentemente, ahí tenemos todo un rango de problemas, ¿vale? Pero, bueno, al final y al cabo, todas estas aplicaciones comparten, digamos, el mismo principio, ¿no? Es decir, es procesar información, mucha información lo antes posible, ¿vale? Y poder sacar, bueno, conclusiones y, sobre todo, poder reaccionar, ¿vale? La clave está aquí, muchas veces, es no tanto en identificar algo o algún evento de valor de negocio, sino poder reaccionar a ese evento, ¿vale? Bueno, no lo he comentado antes al principio, pero, por favor, si, sabes, cualquier pregunta, ¿sabes? Interrumpidme cuando esté de la presentación, ¿vale? No pedís la sala final, ¿sabes? Cualquier cosa. José, disculpa un segundito. Sí. Que te interrumpo. Para recordar la grabación del teléfono, ¿la has puesto también con el teléfono? Sí, sí, lo tengo ahí grabando, sí. Vale, pues, ya está. No te interrumpo nada más. Venga. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. vale, pues bueno, seguimos entonces, bueno a mí este gráfico me gusta bastante, ¿vale? porque, bueno, ejemplifica muy bien la clave de estos problemas donde este tipo de aplicaciones pues brillan, ¿no? básicamente son aquellos problemas donde, digamos, tú estás analizando una serie de información, ¿vale? identificas un evento, ¿vale? identificas algo que tiene un valor, ¿vale? desde el punto de vista del negocio, ¿vale? pero necesitas ser capaz de reaccionar digamos a ese digamos a ese evento, ¿no? de modo que si tú no eres capaz de reaccionar o eres capaz de reaccionar muy tarde pues al final ese valor ese evento ya carece de valor, ¿vale? de modo que cuanto más tarde se reacciona a ese evento menos valor tiene ¿vale? así como comentaba aquí antes pues aquí el reto está en hacerlo procesando grandes volúmenes de información, ¿vale? y cada vez más variada, ¿vale? más heterogénea pues con fuentes cada vez más diversas, ¿vale? con diferente naturaleza, ¿vale? entonces ese es un poco el reto dentro de ese tipo de aplicaciones es el uno ser capaces de procesar toda esa información aplicarle reglas aplicarle modelos ¿vale? identificar esos eventos de negocio y luego muy importante poder reaccionar a tiempo para que esos esos eventos de negocio pues tengan tengan algún tipo de valor ¿vale? vale entonces un poco esta es un poco la diferencia de paradigma, ¿vale? entre lo que sería una aplicación batch, ¿vale? y una aplicación de aplicación streaming, ¿vale? es decir nosotros en una típica aplicación batch de toda la vida, ¿sabes? bueno, pues tú analiza los datos ¿vale? de la modo que sea, ¿vale? sea más o menos al final tú lo que estás haciendo es un análisis a posteriori ¿vale? es decir no no estás analizando los datos según estaban ocurriendo ¿vale? tú coges tu solución de PI o lo que sea, ¿sabes? y te empiezas a hacer tus queries ¿vale? y al final lo que tienes es bueno, pues toda respuesta a una serie de preguntas ¿no? por ejemplo ¿vale? con todos estos mitratos ¿vale? ¿cuál fue la temperatura media ayer de esta máquina ¿vale? en la que tengo unas series de sensores que están grabando una temperatura bueno, pues esto fue la temperatura media ¿vale? un poco lo que digamos lo diferente con respecto a las generaciones de streaming ¿vale? es que en streaming lo que hacen es analizar esos datos según están ocurriendo ¿vale? es decir yo tengo una aplicación donde estoy recibiendo los datos de esos sensores si estamos hablando de sensores por ejemplo ¿vale? yo estoy ingestando y estoy procesando esos datos sobre digamos en tiempo real ¿vale? y en tiempo real yo defino mis reglas y digamos mi aplicación pues aplica esas reglas y actúa con esas reglas ¿vale? de modo que yo puedo plantear preguntas o plantear digamos reglas del estilo de como esta que tenéis la pantalla ¿no? es decir ¿vale? cuando yo tengo que tres lecturas de un mismo sensor ¿vale? en un periodo de tiempo X ¿sabes? excede un cierto margen ¿vale? cierto límite definido pues yo levanto una alerta ¿vale? levanto una alerta porque aquí pues bueno tengo una máquina que se está sobrecalentando ¿vale? evidentemente este exceso de temperatura si yo lo detecto pues cuando está ocurriendo o en un intervalo de tiempo corto pues tiene valor ¿vale? yo puedo reaccionar a tiempo cuando he levantado una alerta perdón alguien puede ir a la máquina y a tomar una acción con la máquina ¿vale? si este mismo análisis lo hacemos mañana para cuando nosotros descubramos que había un exceso de temperatura pues la máquina ya estaría frita ¿vale? ya no ya carecerá de valor el que yo sea capaz de identificar digamos ese ese exceso de temperatura ¿vale? vale que bueno esto es lo que un poco el principio de estas aplicaciones ¿no? es decir un flujo de eventos que van variando en el tiempo ¿vale? y yo tengo una aplicación aquí que los va analizando ¿vale? vale a este tipo de aplicaciones normalmente se les llama o por lo menos la tecnología APAMA se les llama Complex Event Processing ¿vale? es decir procesamiento de eventos complejo ¿vale? porque bueno esto es un ejemplo muy sencillito ¿vale? evidentemente no ¿vale? para hacer este tipo digamos de reglas no necesitas una aplicación tipo APAMA ¿vale? o cualquier otro competidores pero digamos las reglas pueden ser mucho más complejas ¿vale? es decir no solamente es mirar un evento concreto sino que es mirar su relación con otros eventos con datos históricos etcétera ¿vale? es decir ahí es donde deriva digamos la complejidad digamos del patrón de eventos que tú estás buscando ¿vale? puede ser algo muy sencillo como esto que está viendo en pantalla o puede ser una regla muy compleja en la que intervienen multitud de eventos multitud de condiciones ventanas de tiempo etcétera entonces al final ahí es donde ese tipo de aplicaciones pues dan digamos una solución ¿vale? por ejemplo otro es un poco incidir en lo mismo ¿vale? es el tipo de diferencia para BIMA ¿no? es decir yo tengo una una aplicación donde yo miro datos a posterior ¿vale? y no soy capaz de calcular bueno pues cuántas cuántas operaciones en base a ciertos análisis reglas modelos cuántas operaciones las considero fraudulentas ¿vale? de una tarjeta de crédito ¿vale? pero esas operaciones ya ocurrieron ¿vale? ya no puedo hacer mucho con ellas o mi capacidad de reacción es limitada ¿vale? en contra de sabes yo tengo una aplicación que es capaz de analizar los eventos que están ocurriendo ya sé la interacción de los usuarios de sus tarjetas de crédito con los con los los cajeros los sitios de compra etcétera ¿vale? yo puedo digamos definir digamos reglas como la que en pantalla por ejemplo donde yo sabes si veo detecto que hay por ejemplo sabes dos retiras de dinero ¿sabes? en un en un periodo de tiempo muy pequeño ¿vale? pues puedo asumir que hay un sufragamento de esa tarjeta ¿vale? o por ejemplo sabes yo si habíamos una tarjeta ¿sabes? ahora a las 4 de la tarde ¿vale? y media hora más tarde pues si utiliza esa tarjeta pues a 500 kilómetros de distancia ¿vale? o en otro país ¿vale? evidentemente eso no es posible ¿vale? entonces o bueno es altamente probable que sea un caso de uso fraudulento ¿vale? entonces este tipo de análisis en tiempo real ¿vale? de estar cotejando esa información según está ocurriendo ¿vale? es lo que ofrecen este tipo de aplicaciones ¿vale? entonces ¿vale? casos de uso de este tipo de aplicaciones o de forma en concreto bueno pues son un poco los que veis en la pantalla ¿vale? uno muy que está ahora muy de moda ¿vale? que está muy muy potente es el tema del IoT ¿vale? del IoT ¿vale? lo que es toda la gestión digamos de datos generados por los cada vez más presentes sensores en todos lados ¿vale? eso al cabo son grandes volúmenes de datos que necesitan ser procesados en muchos casos de una manera muy rápida ¿vale? entonces bueno ahí hay muchos casos de uso para este tipo de aplicaciones ¿vale? otros casos de uso pues por ejemplo todo el tema de lo que es monitorización electrónica ¿no? sea temas de videovigilancia ¿sabes? sea temas por ejemplo de y esta es la parte donde ya más nosotros tenemos más experiencia y tenemos más más soluciones hechas es lo que es digamos lo que se conoce como monitorización de mercados de capital ¿vale? es decir es todo lo que es vigilancia electrónica de bueno las operaciones de por ejemplo de un banco en este caso ¿no? es decir nosotros tenemos ahí ese tipo de aplicaciones hay unos algoritmos unos modelos ¿vale? que es digamos recibir una información y digamos se ha aplicado una serie de reglas para detectar para detectar situaciones que son o fraudulentas directamente ¿sabes? o potencialmente fraudulentas ¿no? que no se ajustan a la norma ¿no? hay regulaciones bancarias que hay que tener en marcha ¿vale? entonces bueno estos sistemas lo que hacen es asegurar que digamos toda esa operativa que tiene el banco pues se abiere a este tipo de normas ¿vale? y cuando no es el caso pues genera una alerta ¿vale? para que un operador se haga cargo digamos de ese tema ¿vale? otros casos típicos pues temas de detección de fraude ¿vale? como los que hablábamos antes de tarjetas de crédito ¿vale? pero bueno también hay más hay más casos pues todo el tema de esa desmonitación de riesgo operacional ¿sabes? temas también de marketing es decir las aplicaciones son muchas ¿no? porque como hablábamos antes al principio al final si pensáis ahora cada vez hay más más digamos dispositivos más cosas emitiendo datos generando datos constantemente ¿no? entonces la capacidad de ser capaz de digamos de ingestar ingestar por un lado procesar y luego reaccionar a esos datos ¿vale? es digamos donde este tipo de aplicaciones tienen su punto fuerte ¿vale? y con esto llegamos a PAMA ¿vale? que es un poco el punto central de este de este de este after work ¿vale? como os comentaba PAMA es un producto de sobra G ¿vale? esencialmente PAMA es por así decir un motor de reglas ¿vale? es decir es un es un proceso en el que nosotros digamos utilizando una serie de mecanismos que luego os enseñaré pues digamos defino una regla una serie de reglas ¿vale? defino lo que yo quiero que PAMA encuentre por mí ¿vale? luego lo que hacemos es conectar a PAMA digamos es una instancia de PAMA a mis fuentes de datos y a los datos que yo voy a consumir y sobre los que yo quiero aplicar esas reglas y PAMA va a ir digamos monitorizando esos datos y cuando encuentre una coincidencia de los datos con mis reglas me lo va a decir ¿vale? de modo que yo puedo digamos reaccionar a ese patrón ¿vale? vale bueno APAMA como os comentaba antes al principio es ¿sabes? es un conjunto de aplicaciones muy grande ¿vale? es decir aquí se lo vamos a ver una pequeña parte ¿vale? pero bueno por resumir lo fundamental es que hay digamos tres grandes grupos digamos de componentes en APAMA ¿vale? por un lado digamos está la pieza fundamental ¿vale? que es lo que está aquí visualizado como el Runtan Engine ¿vale? que es como ya podéis imaginar pues es el motor de reglas ¿vale? es donde ocurre toda la magia de APAMA ¿vale? APAMA dispone digamos luego de una capa de integración ¿vale? porque evidentemente este producto si no es capaz digamos de recibir datos de virtualmente cualquier fuente de datos pues no nos valdría para nada ¿vale? con lo cual pues este producto necesita digamos de una serie de interfaces que le permitan recibir información de pues literalmente cualquier cualquier fuente de datos ¿no? vía adaptadores ya hechos o vía digamos APIs ¿vale? luego de la misma manera APAMA necesita interactuar con el mundo exterior ¿vale? es decir no solamente consiste en recibir información también consiste en poder enviar información al mundo exterior ¿vale? entonces APAMA también dispone de una serie de interfaces para poder comunicarse con el mundo exterior le hace otro tipo de aplicaciones ¿vale? de modo que nosotros esas reglas que nosotros cargamos en APAMA ¿vale? y que vamos a determinar digamos lo que encontremos o no encontremos poder tomar una decisión poder coger y enviar un mensaje a otra aplicación ¿vale? representando por eso digamos el valor de lo que hemos encontrado ¿no? para que esta otra aplicación pues tome una tome una decisión ¿vale? y luego y luego bueno un conjunto de herramientas de desarrollo ¿vale? al fin y al cabo como se comentaba que APAMA ¿sabes? no ¿sabes? es una plataforma digamos abierta ¿vale? es decir no es un producto o sea no es un digamos un producto que es una solución a un programa concreto ¿vale? sino una plataforma sobre la que desarrollar aplicaciones que den digamos soluciones concretas ¿vale? APAMA en sí mismo cuando arranca no hace nada ¿vale? hasta que nosotros no recargemos una aplicación en concreto ¿vale? entonces cuando ya digamos tenemos un producto ¿vale? estos son grandes rasgos ¿vale? las tres digamos los tres grandes grupos de procesos o de componentes de APAMA ¿vale? entonces como os comentaba la pieza fundamental es bueno este que se conoce como el correlador ¿vale? o el correlator ¿vale? es digamos el motor de reglas ¿vale? es como dice aquí pues es un contenedor para que nosotros carguemos ahí nuestras reglas ¿vale? le conectemos las fuentes de datos y obtengamos los resultados ¿vale? haciendo los resultados pues la ejecución de estas reglas y lo que se llaman los macheros ¿no? es decir una de estas reglas digamos el patrón de evento o eventos que ¿sabes? estoy buscando que yo considero oportuno pues APAMA me va a avisar me va a permitir digamos reaccionar a esa ocurrencia ¿vale? de modo que yo puedo ahí insertar mi digamos mi valor de negocio ¿no? es decir mi reacción ante ese evento ¿no? entonces puede ser pues mandar un evento ¿sabes? o visualizar una una alerta a una pantalla ¿vale? o mandar un evento a otra aplicación externa o cualquier cosa ¿vale? hacia el cabo APAMA lo único que ofrece es digamos todo lo que es digamos el procesamiento de la información la interconectividad ¿vale? y luego ya digamos toda esa visualización pues ya recae digamos en terceras aplicaciones ¿vale? no en el lado de APAMA ¿vale? entonces bueno si podéis ver el corredor de APAMA como un proceso que tiene un canal de entrada y uno de salida ¿vale? que no es de todo cierto porque hay varios canales pero bueno imaginaos que tiene un tubo de entrada y un tubo de salida ¿vale? un tubo de entrada por dentro de los datos ¿vale? que datos pues lo que nosotros queramos ¿vale? aquí esencialmente hay eventos ¿vale? y eventos es lo que nosotros le digamos a APAMA que es un evento ¿vale? luego más tarde os enseñaré cómo se definen estos eventos ¿vale? aquí puedo meter cualquier tipo de datos ¿vale? yo modelo como un evento le digo APAMA como tiene que modelarlo ingesto esos datos de una determinada manera ¿vale? que luego veremos y cargo mis reglas ¿vale? aquí en APAMA cargo mis reglas y cuando APAMA detecte un matcheo de mis reglas con esos eventos pues yo puedo decidir generar un evento de salida ¿vale? que se lo mandaré a una aplicación para que visualice una alerta o mande un correo o haga lo que tenga que hacer ¿vale? vale esto es un poco bueno esto es un poco más en la misma línea ¿no? es decir al final gran parte de la digamos de la potencia de APAMA por un lado radica en su rendimiento ¿vale? en la capacidad de procesar mucha información y luego eso es todo la interconectividad ¿vale? con APAMA con APAMA se distribuye en autos de box pues hay un montón de adaptadores ¿vale? pues para conectarte a una base de datos para conectarte a fuentes típicas de mensajes como puede ser pues una cola JMS un Kafka ¿vale? un servicio web ¿vale? tienes adaptadores para digamos leer de ficheros de base de datos hay adaptadores para conectarte ¿sabes? vía API ¿vale? digamos tienes ofrece diferentes APIs con los que tú puedes crear una aplicación para que mande datos o reciba datos de APAMA o las dos cosas ¿vale? desde APAMA también se pueden invocar digamos otras tecnologías ¿vale? se pueden invocar lo que se conoce como plugins ¿vale? que básicamente son digamos aplicaciones hechas en Java o en Python ¿vale? de modo que nosotros desde APAMA podemos invocar por ejemplo un modelo un modelo en Python ¿vale? entonces es un poco lo que os comentaba es decir entre unos y otros al final la interconectividad de APAMA es prácticamente bueno eventualmente es total ¿no? es decir nuestro equipo puede conectar con cualquier con cualquier fuente de datos ¿vale? si no tengo un adaptador para ello lo que tengo es la capacidad de desarrollar uno lo sería un custom adapter basado en cualquiera de los de los APIs que tiene APAMA ¿vale? y bueno luego por incidir un poco más en el cuadrador ¿vale? esto es a muy alto nivel pues la estructura de esta aplicación ¿vale? de lo que sería APAMA ¿vale? es un proceso ¿vale? que bueno es un proceso de componentes ¿vale? la piedra fundamental de este digamos de este proceso la que determina pues un poco las características de APAMA es lo que aquí se conoce como el HarperTree este ¿vale? que es digamos el núcleo de decisión ¿vale? es el motor de reglas en sí mismo ¿vale? es el algoritmo que hace el matcheo de los eventos de entrada con las reglas que ya hemos cargado aquí ¿vale? y encuentra digamos esas ocurrencias ¿vale? luego hay una serie digamos de componentes adicionales ¿vale? luego hay digamos la parte de componente este de PL que para así decirlo es el lenguaje de APAMA ¿vale? esto es un lenguaje con el que yo voy a decir APAMA lo que quiero que haga ¿vale? y luego también APAMA en vez de una máquina virtual de Java ¿vale? de modo que yo puedo insertar código Java si yo puedo hacer mis aplicaciones de APAMA las puedo hacer en Java también ¿vale? y luego también puedo hacer mitad y mitad puedo hacer cosas de Java cosas de DPL y puedo hacer que se comuniquen entre ellas etcétera ¿vale? entonces bueno pues eso da mucha mucha flexibilidad al desarrollo de las aplicaciones ¿vale? vale entonces como os comentaba para trabajar con APAMA pues pues digamos lo que hace APAMA es un lenguaje ¿vale? la tecnología de APAMA se llama EPL ¿vale? y es un lenguaje de programación en toda regla ¿vale? es un lenguaje de programación de alto nivel ¿vale? y bueno ahora vamos a ver un poco las características ¿vale? como os comentaba el lenguaje de PL es un es un tema muy extenso ¿vale? aquí yo solamente os voy a enseñar lo básico ¿vale? probablemente un 10% ¿vale? de las características del lenguaje ¿vale? pero bueno un poco son las principales ¿vale? y bueno espero que os haya gustado y que queráis saber más ¿vale? entonces ¿cuáles son las características del lenguaje de APAMA? ¿vale? primero es un lenguaje interpretado ¿vale? APAMA es un es un es un lenguaje digamos de alto nivel ¿vale? que digamos tú escribes en tus ficheros de datos con el editor de APAMA ¿vale? porque ya veremos más adelante esos ficheros luego digamos los se inyectan dentro de APAMA ¿vale? una vez que tú arrancas APAMA pues inyectas esos ficheros ¿vale? que sería como cargar la aplicación de APAMA ¿vale? APAMA hace una digamos una validación del contenido de esos ficheros una validación simulática sintáctica etc ¿vale? pero luego no se compila esos ficheros ¿vale? esos ficheros se interpretan en tiempos de ejecución ¿vale? entonces algunas características de APAMA pues del lenguaje de APAMA mejor dicho ¿vale? es un lenguaje muy fuertemente tipado ¿vale? y es además tipado estáticamente ¿vale? es todo lo contrario que Python para los que conozcáis Python ¿vale? tiene ¿sabes? pues una serie de primitivas y tipos de perdón de datos primitivos tipos primitivos y una serie de tipos de referencia ¿vale? tipos básicos como puede ser integer float booleanos ¿vale? cadenas un tipo especial que se llama location que bueno es básicamente unas coordenadas ¿vale? geográficas y luego tiene digamos pues lo que tiene es dos lenguajes ¿no? tiene un array y unos diccionarios ¿vale? y luego tiene unos digamos unos tipos especiales que son los eventos ¿vale? que es digamos las estructuras principales de APAMA donde nosotros vamos a definir que es para nosotros un evento ¿vale? y que luego nosotros vamos a meter en el sistema y trabajar con él ¿vale? versiones más modernas APAMA ya ha incluido un tipo ENI ¿vale? que bueno es un tipo genérico como ya tienen todos los lenguajes de alto nivel modernos ¿vale? para digamos básicamente tenemos una variable tipo ENI que admite cualquier otro tipo de los de los que soporta el lenguaje ¿vale? el lenguaje de APAMA vale es case sensitive ¿vale? los comentarios son del estilo de C C++ ¿vale? y luego las componentes principales pues como todo lenguaje tienes variables tienes módulos que bueno en este caso no se le llaman módulos o procedimientos se le llaman monitores ¿vale? se le llaman monitos tienes acciones que son bueno parecido que sería un método ¿vale? en C++ o en Java ¿vale? y luego tiene digamos los componentes específicos ¿vale? que no tienen otros lenguajes como puede ser lo que se le llaman las definiciones de eventos ¿vale? los listeners y los streams ¿vale? y los contextos ¿vale? ahora malamente se pueden hacer cosas ¿vale? también tienes valores opcionales ¿vale? porque en el lenguaje de pamba no existe el concepto de nulo ¿vale? no una variable siempre tiene un valor definido ¿vale? tanto por defecto como de manera explícita ¿vale? con lo cual no existe esa capacidad de poner un nulo ¿vale? lo que tienes es digamos la capacidad de definir un valor opcional ¿vale? que ahí sí que está o no está definido ¿vale? es más parecido que hay dentro de la pamba ¿vale? este concepto ¿vale? luego las variables de la pamba pues básicamente eso es muy sencillo hay dos scopes digamos dos ámbitos uno global y otro local ¿vale? el ámbito local pues es el ámbito digamos de la acción o del método donde definas esa variable y luego está el ámbito global que sería digamos el monitor ¿no? es decir el módulo donde está definida esa variable que no hay ámbitos ni privados ni protegidos no solamente estos dos ámbitos ¿vale? la sintaxis es de este tipo ¿vale? primero el tipo luego el nombre de la variable ¿vale? y opcionalmente una digamos una inicialización ¿vale? como os comentaba antes ¿vale? en una pamba no existe el valor digamos nulo o no inicializado ¿vale? es decir todas las variables se inicializan o por defecto o de manera explícita ¿vale? si tú la inicializas de manera explícita evidentemente pues tendrá el valor que tú le pongas ¿vale? si tú no lo inicializas de manera explícita todos los tipos definidos de la pamba tienen un valor por defecto ¿vale? que bueno es muy sencillo ¿vale? pues todos los números se inicializan a cero todos los strings se inicializan a cadera vacía los booleanos a false los arrays a vacío los diccionarios a vacío etc etc ¿vale? es muy sencillo digamos ese valor ese valor por defecto ¿vale? una pregunta de la anterior José los dos puntos sería el equivalente en otros lenguajes a la admiración o sea al contrario o es que el comentario no dice esto dos puntos ¿no? sí porque en el comentario pone que está puesto en false ¿no? entonces claro yo estoy viendo que pone true y digo ¿está negándolo o es en el comentario debería poner true esto es para distinguirlo digamos de la condición el if lleva al igual para la condición if digamos que APAMA para distinguirlo ¿sabes? lo que es una pregunta de lo que es una sentencia de asignación la sentencia de asignación a la variable utiliza dos puntos igual ¿vale? y el if la sentencia condicional utiliza al igual ¿vale? vale lo decidieron hacer así ¿sabes? no me he confundido por el comentario que ponía justo a la derecha de ah sí sí perdona no perdona sí está mal está mal bien visto sí perdona no estaba entendido esto está mal esto es false es true vale esto está mal sí bien visto sí esto bueno no lo he dicho pero bueno pensé que esto es inferior es el digamos el operador de asignación ¿no? que ya os dije en este caso es dos puntos igual no es el igual ¿vale? para diferenciarlo claramente de lo que sería una sentencia digamos condicional que sería un if donde vos estarías preguntando si si esta variable tiene el valor true o no ¿vale? muchas gracias nada a ti vale luego además de variables el lenguaje tiene acciones ¿vale? acciones pues evidentemente pues ya me imagino que entenderéis por dónde va ¿no? es decir es muy similar a lo que sería un método de C++ o un método de Java o una subrutina de cualquier otro lenguaje es muy sencillo ¿no? y estas acciones pues evidentemente pues tienen prototipos ¿vale? es decir se pueden meter parámetros se pueden devolver resultados ¿vale? no se pueden sobrecargar ¿vale? aquí no existe el concepto de sobrecargar tampoco parámetros opcionales como tales ¿vale? o número variable de parámetros etc ¿vale? eso es un poco digamos más restringido que otros lenguajes pero bueno esto es digamos lo que lo que te ofrece lo que te ofrece el lenguaje ¿vale? aquí por ejemplo veis una acción que no recibe ningún parámetro ni tampoco devuelve nada ¿vale? aquí una acción que recibe un parámetro de este tipo y aquí una acción que recibe un parámetro y devuelve y devuelve otro parámetro que básicamente lo que hace es multiplicar el numerito ¿vale? es decir muy sencillo ¿vale? como cualquier como cualquier otro lenguaje como veis como veis la sintaxis del lenguaje se parece bastante a Java ¿sabes? en mezcla de de Java y a mí me recuerda a veces pues a Pascal no sé si alguno llega a estudiar Pascal pero bueno tiene componentes también de la estructura del lenguaje en Pascal pero bueno es básicamente una estructura muy parecida a Java también se parece mucho a Java en el sentido que digamos aquí no hay que hacer una gestión explícita de la memoria ¿vale? no hay que ahocando objetos preocupándose de borrarlos de hacer disposa es decir bueno todo eso más o menos con ciertas reglas ¿vale? la propia plataforma infiere cuando esos objetos ¿vale? esas variables ya no son necesarias y libera los recursos internamente ya sola ¿vale? no hay que hacer digamos una gestión explícita de la memoria por lo menos el 99% de los casos ¿vale? vale y ahora vamos a la parte interesante ¿vale? la parte que es digamos más específica de YAPAMA ¿no? que son los eventos ¿vale? aquí es de lo que hablábamos antes ¿no? es decir como le digo YAPAMA lo que es un evento para mí ¿vale? porque evidentemente pues evento puede ser lo que yo quiera que sea un evento ¿vale? es decir yo puedo pensar si mi problema es un problema digamos haciendo una aplicación para para monitorizar pues una serie de sensores una serie de máquinas ¿vale? bueno pues yo tendré un típicamente ¿sabes? si tiene un caso muy muy sencillo pues tendré una serie de eventos ya sé por ejemplo temperatura y presión ¿vale? como estoy visualizando aquí ¿vale? y cuál será digamos la información de esos eventos que yo estaré recibiendo digamos de mi dispositivo hardware bueno pues típicamente pues será algún tipo de identificador que me identifique la fuente digamos de esa lectura y una serie de valores ¿vale? que puede ser n puede ser 1, 2, 3 o 400 ¿vale? aquí no hay ningún límite no hay ningún límite de cómo de grande puede ser este evento ¿vale? en este caso aquí estoy poniendo un ejemplo muy sencillito ¿vale? imaginaos que nosotros tenemos pues eso esta aplicación ¿vale? y yo estoy recibiendo información de mis sensores y lo único que dispongo es pues una lectura de un valor ¿no? es decir yo tengo un identificador de sensor fuente y un y un valor digamos de la lectura en este caso de la temperatura o de la presión ¿vale? de modo que yo en mi aplicación de APAMA yo defino estos dos eventos ¿vale? ingesto la información de que me van a mandar de estos dos sensores ¿vale? en un determinado formato que es al fin y al cabo digamos el formato que entiende APAMA ¿vale? y ya pues yo ya puedo definir reglas sobre estos eventos ¿vale? y actuar y reaccionar a los datos que vayan entrando digamos con datos concretos de estos eventos ¿vale? luego el tipo de evento ¿vale? el tipo de evento en APAMA también se utiliza para hacer algo parecido a lo que sería un concepto de clase y en otros lenguajes tipo Java ¿vale? no es una clase al uso ¿vale? es parecido ¿vale? en el sentido en que bueno se utiliza para encapsular acciones ¿vale? por ejemplo ¿sabes? lo típico aquí tengo un evento que representa una conexión a una base de datos ¿no? pues lo típico tendría un evento para una acción para abrir la conexión y otra para cerrarla ¿vale? es decir esto no es un evento de negocio no representa nada esto es digamos un helper ¿vale? un objeto de apoyo a una lógica que yo utilizo en mi aplicación ¿vale? pero no es un evento como tal del mundo exterior ¿vale? entonces digamos el evento también se utiliza para construir ese tipo de digamos de programación ¿vale? no es una clase al uso en el sentido que el lenguaje de APAMA no soporta pues cualquier característica de cualquier lenguaje que soporte objetos ¿vale? no hay ni herencia ni polimorfismo ¿sabes? ni ámbitos aquí no hay nada de eso ¿vale? aquí simplemente es digamos básicamente un contenedor de acciones ¿vale? pero bueno resulta también muy útil a la hora de programar con APAMA ¿vale? pues seguimos por adelante ¿vale? luego muy bien ya tengo los eventos definidos ya digo APAMA muy bien esto es tu evento de temperatura esto es tu evento de expresión perdón esto es tu evento de depresión ahora como te digo lo que tienes que buscar ¿vale? si ahí digamos una serie de digamos una serie de estructuras en el lenguaje de APAMA que te permiten especificar ¿vale? pues esto es esta es la manera que yo quiero que analices los datos y me avises cuando encuentres este patrón de eventos ¿vale? entonces eso es lo que se conoce como en APAMA un event template ¿vale? que es básicamente bueno pues una estructura que tiene unas reglas una digamos una parte del lenguaje como tal ¿vale? donde yo le digo digamos APAMA ¿cuál es la condición? digamos ¿qué es lo que estoy buscando? ¿vale? y cuando lo encuentre cuando APAMA lo encuentre yo le digo lo que tiene que hacer con ello ¿vale? es decir esta es la query y esto es lo que tienes que hacer con el resultado una vez que tú me encuentres un matcheo con los datos de entrada ¿vale? entonces vamos a la siguiente slide que se verá mejor ¿vale? uy me ha quedado un poco pequeñito no sé si lo veis bien pero bueno aquí os pongo unos ejemplitos de de lo que serían unos eventos muy digamos unos perdón unos templates ¿vale? unas reglas si queréis utilizamos la expresión reglas unas reglas muy sencillitas ¿no? es decir aquí tenemos unas reglas muy sencillas en el sentido por ejemplo que por ejemplo la primera ¿vale? yo aquí estoy buscando estoy diciendo APAMA oye avísame tú estás mirando las temperaturas ¿vale? todo lo que es el flujo de entrada de temperaturas ¿vale? cuando llegue a una temperatura que cumpla esta condición ¿vale? me avisas ¿vale? y vas a ejecutar este código que yo te digo hoy a continuación ¿vale? en este caso lo único que voy a hacer es un print ¿vale? pero bueno aquí evidentemente yo podría poner el código todo lo que quisiera ¿vale? aquí podríamos evidentemente y aquí es donde es donde me tengo toda la chicha que reacciona digamos al evento ¿vale? en este caso es una expresión muy sencilla pero lo único que le estoy diciendo es vale avísame cada vez que llegue a una temperatura de este sensor y que sea menor de 5 grados eso es lo que significa digamos este este template ¿vale? lo mismo en este caso ¿vale? la diferencia en este caso es que quiero que me avises cuando llegue a una temperatura de cualquier sensor ¿vale? si veis aquí hay un asterisco en lugar de un de un filtro concreto ¿vale? en este caso también que la temperatura sea menor de 5 grados ¿vale? entonces al final el lenguaje digamos ofrece aquí maneras de filtrar y condiciones para buscar lo que yo quiero buscar en este caso es muy sencillo lo que estoy buscando es una temperatura por debajo de un valor ¿vale? y vale cuando lo encuentre pues lo que va a hacer es hacerme este print ¿vale? y luego lo que yo quiero hacer ¿vale? vale luego evidentemente todo esto que veis aquí son ejemplos ¿vale? estos números no tienen por qué ser números así a fuego ¿vale? pueden ser variables porque evidentemente en una aplicación industrial pues no vas a poner esos números en la aplicación ¿vale? serán unos números que estarán en un fichero de configuración o se pondrán a través de un cuadro de mando etc. etc. ¿vale? todas estas variables todos estos digamos límites o filtros que tú pones aquí evidentemente no tienen por qué estar digamos grabados a fuego en el código pues normalmente ¿sabes? pues vienen controlados por variables ¿vale? entonces otra expresión por ejemplo ¿sabes? y esta es un bueno hay digamos dos maneras de expresar digamos lo que serían los filtros ¿vale? lo que yo quiero que busque a PAMA uno es lo que se conoce como posicional ¿vale? que básicamente es pues yo le digo a PAMA para cada uno de los campos de mi evento ¿qué valor o valores puede tener? ¿vale? uno en concreto o cualquiera ¿vale? o que normalmente es la que se utiliza más que es vale yo solamente te especifico digamos los filtros en los que estoy interesado ¿vale? los demás me dan igual y tú asume que el resto de campos no me interesan con lo cual pues el matcheo se va a producir en todos y cada uno de ellos para decir básicamente aquí por ejemplo en este evento lo único que me interesa es el campo digamos Celsius que es la lectura de la temperatura ¿vale? con lo cual digamos cualquier temperatura de cualquier sensor hará que esta regla sea verdadera mientras que esta primera regla digamos solamente será cierta en el caso de este sensor en concreto ¿vale? porque estoy definiendo dos filtros ¿vale? ¿vale? estas cuatro reglas son muy sencillitas ¿vale? no carecen de todo valor ¿vale? pero evidentemente apagada por ser mucha más digamos capacidad de relación de eventos ¿vale? concretamente ¿sabes? yo puedo relacionar eventos unos con otros ¿vale? por ejemplo decirle vale avísame cuando llegue digamos una temperatura que cumpla esta condición en este caso que viene al sensor 1 y luego llegue otra temperatura de otro sensor ¿vale? porque estos dos sensores me interesan por la razón que sea ¿no? entonces cuando estas dos condiciones sean ciertas ¿vale? aquí lo que estamos haciendo es buscar un patrón ¿vale? en este caso es un patrón de dos eventos entonces digamos tú disparas disparas este listener ¿vale? porque todas estas estas estructuras técnicamente se llaman listeners ¿vale? cuando se cumpla la condición de listener pues tú digamos dispara ejecútame este código me pasas los datos que han hecho verdaderas a la condición me los pasas para que yo pueda utilizarlos y aquí yo te voy a decir lo que vas a hacer ¿vale? aquí como comentábamos antes ¿vale? podemos poner un print ¿vale? a modo de digamos de demostración para el ejercicio ¿vale? o aquí típicamente bueno pues tú lo que harás es meter el código que reacciona ante por ejemplo esta subida de temperatura ¿vale? pues cojo y mando un mensaje pongo un mensaje en un Kafka por ahí para avisar a alguien ¿vale? de que digamos hay un sensor que está que está haciendo cosas raras ¿vale? siguiendo un poco en la línea de eso ¿vale? pues como os comentaba pues sabes como se puede definir reglas más y más complejas ¿vale? esto solamente es otro nivel más de complejidad en el tipo de reglas que se pueden definir ¿vale? por ejemplo aquí lo que les estoy diciendo a PAMA es que me encuentre digamos la ocurrencia de dos digamos dos eventos diferentes ¿vale? cada uno cumpliendo una condición diferente es decir bueno pues avísame cuando encuentres una temperatura que cumpla esta condición ¿vale? que exceda los 100 los 100 digamos el valor de 100 ¿vale? y luego que además se encuentra otro evento en este caso otro tipo de evento de tipo pressure ¿vale? del mismo sensor del mismo que me ha ocurrido aquí ¿vale? que me ha disparado esta condición donde el valor sea x en este caso menor que 0 ¿vale? entonces solamente cuando se cumplan estas dos condiciones ¿vale? y cada una de ellas internamente apómalo me va a avisar ¿vale? entonces me va a ejecutar este código de aquí ¿vale? en este caso pues aquí podemos inferir esta regla que me dice es bueno yo aquí tengo un sensor ¿sabes? que está subiendo de temperatura que ha subido o subido un cierto umbral pero tengo una lectura técnicamente errónea de presión bueno pues puedo inferir que este sensor no está funcionando correctamente ¿vale? esta es mi regla podemos seguir añadiendo complejidad a las reglas ¿vale? yo puedo decirle esto mismo pero puedo establecer digamos un límite en el tiempo ¿vale? o decirle vale encuentro una temperatura que cumpla estas condiciones ¿vale? seguida de una presión que cumpla estas otras condiciones en un intervalo de x de tiempo ¿vale? si no se da en este intervalo no estoy interesado por lo que sea ¿vale? esa es mi regla también ¿vale? o también se pueden hacer al revés ¿vale? o decirle bueno encuentro una temperatura que cumpla estas condiciones y luego que no se dé este otro digamos este otro evento en un intervalo de tiempo x ¿vale? entonces al final como veis digamos se pueden aquí hay multitudes se pueden ir anidando todo este digamos todo este tipo de reglas y se pueden hacer ¿sabes? muy complejas ¿vale? en función evidentemente pues de de lo que de lo que queramos de lo que queramos buscar ¿vale? y luego muy importante ¿vale? todas estas estructuras no son estructuras estáticas ¿vale? es decir tú porque caracterían de poco valor a nivel de a nivel de aplicación ¿vale? todas estas estructuras ¿sabes? y es lo que se hace normalmente son dinámicas ¿vale? normalmente se crean problemáticamente en respuesta pues pues otros eventos ¿no? es decir bueno pues os ocurre tal cosa pues entonces yo creo una estructura para empezar a buscar tal tal y cual cosa etc etc ¿vale? vale pues seguimos para adelante vale muy bien pues ya sabemos cómo definir un evento ya sabemos cómo definir una regla en APAMA pero ahora cómo meto un evento dentro de APAMA ¿vale? porque está muy bien que no puedo definir eso en la aplicación pero cómo le doy datos ¿no? para que APAMA trabaje bueno pues APAMA tiene digamos un formato por así decirlo en el que recibir los datos ¿vale? ese formato es muy sencillo ¿vale? es lo que se conoce como la representación de cadena del evento ¿vale? que muy sencillamente es el nombre del evento ¿vale? y luego entre paréntesis pues sus campos ¿vale? en el mismo orden en que están definidos cada uno con su valor ¿no? en este caso si os acordáis el evento de temperatura pues tenía digamos dos campos un identificador y un valor pues esto sería un evento de temperatura concreto un sensor X en este caso ID1 con un valor tal y lo mismo este y lo mismo este ¿vale? eso mismo yo lo inyecto en APAMA a través de cualquiera de los interfaces que dispone APAMA para digamos para recibir esa información y lo que va a hacer APAMA es pasar ese dato por las reglas que yo he definido y cargado anteriormente ¿vale? y me va a encontrar lo que yo haya definido o no en función de que esos eventos matchen o no matchen las condiciones que yo haya definido ¿vale? luego en los digamos los eventos y las acciones los módulos todo esto es una APAMA al igual que en muchos lenguajes se pueden definir como se llaman paquetes ¿no? es decir se les puede dar una estructura de espacios de nombres ¿vale? entonces bueno si ese es el caso pues cada uno de mis eventos tendría que ir precedido de lo que sería el nombre del paquete ¿vale? esto a los que conozcáis Java pues veréis que os sonará mucho ¿vale? pues esto sería igual ¿no? si todo mi evento temperatura en lugar de estar definido en el paquete digamos defecto o global ¿vale? que es por así decirlo el que existe por defecto en APAMA yo lo defino en un paquete que se llama com APAMA IOT Sensors ¿vale? bueno pues al final esa digamos es la firma de mi evento ¿vale? la signature entonces al final yo cuando yo inyecte digamos ese evento en APAMA por ahí tengo que de esta forma tengo que preceder de hacer del paquete ¿vale? todo esto digamos es básicamente se ha utilizado la función toString ¿vale? que es una acción que disponen todos los eventos en APAMA que al final lo que hace es generar esta representación ¿vale? entonces me diréis vale muy bien pero es que las fuentes de datos no van a generar en APAMA los eventos en el formato que APAMA espera ¿correcto? ¿vale? evidentemente esto no de un sensor no va a llegar a este valor ¿vale? vale para eso digamos los adaptadores de APAMA disponen de un mecanismo de traducción digamos de los digamos de lo que sería el dato origen al dato en APAMA ¿vale? por ejemplo si en lugar de si yo estoy conectado si mis datos llegan a través de un Kafka por ejemplo de una cola y el mensaje es un mensaje JSON ¿vale? hay una manera en APAMA de decirle bueno pues este es el digamos el formato del mensaje JSON ¿vale? y esto es lo que tienes que hacer así tienes que hacer la traducción a los digamos cada uno de los campos del evento de temperatura ¿vale? y ya está no tengo que hacer nada más ¿vale? es decir el dato origen me da un código JSON el adaptador de APAMA que se conecta a esa cola me hará la traducción lo que entrará en APAMA al final va a ser este digamos esta cadena de valores ¿vale? este digamos este string representando mi evento y lo mismo con cualquier otro formato ¿vale? es un formato binario pues los adaptadores para convertirlo al formato de APAMA ¿vale? entonces esa es un poco la manera en la que nosotros introduciríamos datos en APAMA ¿vale? luego más adelante os os enseñaré un ejemplito muy sencillito muy básico de cómo funciona eso ¿vale? luego para terminar un poco con las estructuras básicas del lenguaje ¿vale? pues necesitamos digamos un contenedor donde definir estas estructuras de estos listings de los que hablábamos antes ¿vale? esto es lo que se conoce como monitores ¿vale? es como digamos la unidad básica mínima bueno mínima es que no hay otra ¿vale? es la unidad digamos de digamos de encapsulado de todas estas estructuras de reglas ¿vale? podéis ver digamos una aplicación de APAMA como un conjunto de monitores ¿vale? pueden ser uno o n ¿vale? al fin y al cabo es simplemente digamos una manera digamos de tenerlos agrupados ¿vale? a los eventos y a las acciones ¿vale? y cada uno de estos monitores tiene unas acciones especiales ¿vale? que como ya podéis imaginar pues son acciones relacionadas con digamos con el protocolo de entrada y salida de ese monitor en digamos en la aplicación en APAMA ¿vale? es decir es cuando ese monitor se inyecta en APAMA pues APAMA me va a avisar a mí ¿vale? en la acción esta para que yo haga lo que tenga que hacer normalmente como ya podéis imaginar lo que yo pondré aquí en el UNLOAD pues era todo lo que sería una inicialización de digamos de cualquier lógica que yo tenga definida mi monitor pues la engancharé aquí al UNLOAD ¿vale? que es una acción que se llama una vez y exclusivamente una vez cuando ese monitor se carga en la aplicación ¿vale? también hay dos para acciones especiales ¿vale? ahí cuando ese monitor se descarga pues APAMA también me avisa ¿vale? para que yo ponga ahí lo que tenga que poner si es necesario ¿vale? los monitores se pueden añadir y quitar un tiempo de ejecución ¿vale? tanto digamos programáticamente como externamente con bueno algunas de las herramientas de línea de comandos que tiene APAMA ¿vale? se pueden cargar y descargar ¿vale? y ahí digamos el objeto de estas acciones ¿vale? también tiene una opción que se llama UNDAI que básicamente lo que hace aquí APAMA es avisarte de que va a descargar ese monitor porque se ha producido un error en tiempo de ejecución ¿vale? un error en tiempo de ejecución un error no controlado en tiempo de ejecución ¿vale? en APAMA hace que el monitor entero se descargue de la memoria ¿vale? es decir básicamente es como si fuera un crash ¿sabes? se quita de ahí no es que APAMA se cae que APAMA va a seguir funcionando ¿vale? lo que hace APAMA es quitar ese monitor ¿vale? ya no está trabajando de modo que lo que hiciera que estuviera haciendo ese monitor ya no lo va a seguir haciendo ¿vale? si se estaba buscando por eventos X ya no se van a buscar más eventos por lo menos en ese monitor ¿vale? entonces bueno es importante controlar este tipo de errores ¿vale? al lenguaje de peli aunque no lo he comentado hay digamos gestión de excepciones ¿vale? hay estructuras de try-catch ¿vale? con lo cual pues se pueden digamos controlar y se deben mejor dicho controlar todos esos errores de ejecución para evitar que la aplicación se vuelva inestable ¿vale? en el sentido de que se APAMA descargue el monitor y ya digamos la aplicación no esté trabajando correctamente y haya que reiniciar el sistema ¿vale? vale entonces aquí un ejemplo muy sencillito de lo que sería digamos todo puesto juntito ¿vale? que sería una pequeña aplicación de APAMA ¿vale? es decir aquí lo que hago esta aplicación de APAMA como veis aquí ya no la tengo digamos en el paquete global sino que yo le defino este paquete ¿vale? con lo cual mi evento ya no se llama temperatura sino que se llama com APAMA test temperatura ¿vale? yo defino mi evento temperatura como he visto antes y defino un monitor ¿vale? que simplemente es un pequeño digamos monitor para la redundancia ¿vale? en la que voy a buscar pues todas las temperaturas ¿vale? lo único que voy a hacer es en cada temperatura que entre por la cola dentro de APAMA yo voy a calcular en este caso pues el valor equivalente en Fahrenheit a la lectura en Celsius ¿vale? y ya está y aquí hago lo que sea con esto ¿vale? esto es una regla muy sencilla ¿vale? una regla que digamos es true o sea una regla que es verdadera para todos y cada una de las digamos de los eventos que entren por la cola ¿vale? al no especificar un filtro esta regla por definición es verdadera en todos y cada uno de los casos ¿vale? ¿vale? y luego seguiendo para adelante añadimos complejidad digamos un poco a todas esas cosas ¿vale? vale esta tabla está muy bien ¿sabes? pero tiene una digamos una capacidad limitada ¿vale? es decir yo yo defino una regla en la que busco algo en concreto ¿vale? búscame este evento seguido este en la área de sexto es decir toda una serie de combinación digamos de digamos de digamos de reglas en el espacio y en el tiempo ¿vale? y avísame cuando ocurra ¿vale? bueno está bien está muy bien es interesante pero eh apapa permite hacer muchas más cosas ¿vale? es decir una de ellas es lo que se conoce como streams ¿vale? que básicamente consiste en aplicar digamos construir valor sobre esos datos que están entrando por el canal de entrada o un subconjunto de esos datos ¿vale? es decir construir valor sobre esos datos y pasar digamos ese valor añadido a otra parte del código para que digamos ya haga algo útil con ese valor ¿vale? entonces yo tengo digamos un digamos un por ejemplo una entrada de valores digamos como hablamos antes de temperatura ¿vale? un flujo de entrada de temperaturas ¿vale? yo lo que quiero es digamos decir a ese conjunto de datos que está entrando lo que vas a hacer es le vas a aplicar la media la vas a calcular una media aritmética de la temperatura ¿vale? con las condiciones X ¿vale? y cuando calculas ese dato pues se lo vamos a pasar esta otra parte del código para que haga lo que tenga que hacer ¿vale? siga la lógica muestra una pantalla etc lo que sea ¿vale? entonces al final digamos esta es una estructura muy potente ¿vale? una estructura bastante compleja ¿vale? aquí como comentaba solo voy a enseñar una pequeña parte ¿vale? es el probablemente ni el 10% ni el 5% de lo que digamos de lo que tienen debajo los streams ¿vale? pero es una estructura muy muy potente ¿vale? nosotros la utilizamos mucho en digamos en las aplicaciones de 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 mercado de capitales ¿vale? porque nos permiten pues eso ¿sabes? analizar flujos según está ocurriendo ¿vale? en tiempo real ¿vale? de una manera y hacer y hacer cálculos sobre esos datos con muy poco código ¿vale? como veréis ahora se hace con pues con 3-4 líneas de código ¿vale? no hay que montar grandes grandes estructuras ¿sabes? sí sobre este ejemplo que planteas que calcula la media de una temperatura que llega en 60 segundos ¿sabes? ¿este tiempo es más o menos es fijo o fijo me refiero a un bloque de 60 segundos otro bloque de 60 segundos o puede ser móvil en los últimos 60 segundos tienes todas las combinaciones puedes hacer las dos cosas ¿vale? perfecto gracias ¿sabes? tienes bueno ahora lo veremos ¿sabes? puedes decir en los últimos 60 segundos ¿vale? digamos lo que digamos es te separa digamos te permite controlar digamos tanto el tamaño de la agregación ¿vale? en este caso los 60 segundos como la frecuencia en la que quieras que digamos ocurra digamos la proyección de esa agregación ¿vale? técnicamente se conoce como proyección ¿vale? de modo que tú puedes decir bueno agrégame por defecto ¿vale? si no dices nada agrégame todo en los últimos 60 segundos con lo cual Apama te va a agregar eso sería una ventana móvil ¿no? para que nos entendamos ¿vale? es decir una ventana móvil cada vez que va aumentando eventos digamos contribuyen al cálculo de la media y Apama te va a decir mira la nueva media es esta la nueva media es esto si dejan de entrar eventos eventualmente a los 60 segundos pues la media ya es cero porque no tienes datos ¿vale? vale también te puedes decir Apama muy bien hazme esto pero quiero que me notifiques o quiero que este string se proyecte cada 20 segundos ¿vale? de modo que ahí tendrías digamos el cálculo perdón cada 60 segundos ¿no? de modo que ahí tendrías una ventana con las que tú dices ¿no? es decir 60 segundos 60 segundos 60 segundos ¿vale? o podéis mezclar dos cosas ¿vale? si puedes decir bueno agregame los datos cada 60 segundos pero me los vas a proyectar cada 30 segundos ¿vale? de modo que tú tendrías un valor digamos un cálculo cada 30 segundos referido a los últimos 60 segundos ¿vale? digamos una ventana móvil entre medias ¿vale? no sé si me explico ¿vale? tienes toda la flexibilidad para hacer esos cálculos ¿vale? perfecto gracias vale bueno esto es un poco me adelanto un poco pero bueno está bien es un poco lo que hablábamos ¿vale? es decir puedes definir ventanas que digamos son fijas en cuanto a tamaño ¿vale? es decir cálculame datos sobre 10 eventos ¿vale? o cálculame ventanas digamos de tiempo es decir cálculame datos sobre x segundos hacia atrás ¿vale? entonces por ejemplo ¿vale? esto sería lo que sería la estructura como podéis ver aquí pues estamos hablando de dos líneas de código ¿vale? para especificar esto ¿vale? esto sería digamos la un ¿sabes? un digamos un string en el que yo le digo oye mira me vas a calcular para este sensor exclusivamente ¿vale? porque le estoy filtrando estoy definiendo un filtro sobre el flujo de entrada que representan estos eventos de temperatura ¿vale? yo solo estoy interesado en estos en concreto ¿vale? vale muy bien sobre estos en concreto sobre estos eventos de temperatura en concreto de los últimos 10 segundos me vas a hacer la media de este campo del evento el campo de Celsius ¿vale? ahí entonces cada vez que entro a un evento que cumpla esta condición en este caso solamente este APAMA recalcula la media dentro de los 10 segundos estamos hablando ¿vale? APAMA recalcula la media y me lo notifica aquí ¿vale? pero la nueva media es esta ¿vale? ese es un poco el ejemplo más sencillo ¿no? una ventana una ventana temporal ¿vale? o tener una ventana de tamaño ¿sabes? puedes decirle bueno pues no estoy interesado en el tiempo estoy interesado en la cantidad bueno pues me vas a calcular la media de X eventos de temperatura ¿vale? como en esta condición pero solamente de 5 de los últimos 5 porque mi lógica así lo interesa ¿vale? pues esos cálculos se van a hacer sobre una ventana de eventos sobre una ventana de 5 eventos es decir los últimos 5 eventos perdón que han entrado al stream son los que darán contribuirán al cálculo de esta media ¿vale? y tienes que ver el stream como digamos como un ¿sabes? como una digamos como un tubo ¿no? es decir los eventos entran por un lado y salen por el otro lado ¿vale? en función de las condiciones ¿vale? y digamos el cálculo lo que sería aquí esto la proyección del stream el cálculo se hace sobre lo que digamos los eventos que en ese momento estén dentro del stream ¿vale? lo que sería la query del stream ¿vale? entonces bueno esos eran dos esos eran dos streams muy sencillitos ¿vale? como en el caso de los event templates ¿vale? en el caso de los streams incluso más ¿vale? hay mucha más complejidad y funcionalidad ¿vale? os digo yo solo voy a enseñar un pequeño porcentaje os animo a que miréis la ayuda de Apama ¿sabes? lo que es la documentación en la web porque veréis que esta herramienta tiene una potencia tiene una potencia brutal ¿vale? entonces bueno aquí un par de streams un poco más complejos ¿vale? digamos a mi condición temporal ¿sabes? a mi ventana móvil yo puedo añadirle digamos un filtro el panel de un web ¿vale? puedo decirle vale muy bien venga en este caso en concreto ¿vale? esa misma condición la podríamos haber puesto aquí arriba ¿vale? como parte del digamos de lo que sería la propia el propio event template ¿vale? pero puede ser el caso de que bueno pues yo ¿sabes? aquí el server pues puedo necesitar llamar a una acción ¿vale? a una acción que diga bueno pues imagínate bueno pues que este este valor que exista en no sé qué tabla etc ¿vale? entonces eso no lo puedo meter aquí como parte digamos del event template pero sí lo puedo meter en una condición where del stream ¿vale? entonces de modo que solamente cuando se cumpla esto y esto APAMA me va a agregar esos datos ¿vale? todos los ratos que cumplan las condiciones en esta ventana de tiempo pues van a contribuir a la agregación y en este caso cada vez que entre uno nuevo pues APAMA me va a notificar ¿vale? y me va a decir bueno pues mira la nueva media es esta bueno luego también puedo decir APAMA bueno pues muy bien vale me vas a hacer esta media ¿vale? lo que quiero hacer es que digamos vayas me vas a hacer la media de los últimos 10 eventos solamente ¿vale? quiero que me los particiones por este campo concreto ¿vale? y luego me los agrupes por este otro campo ¿vale? en este caso muy sencillo pues yo lo que quiero es simplemente descalcular la media de los últimos de las últimas 10 lecturas de cada uno de los sensores que estén entrando por la cola de entrada de datos de APAMA ¿vale? bueno pues esta sería la forma en la que yo específico ¿vale? en este caso muy sencillo porque bueno yo quiero particionar y agrupar por el mismo campo ¿vale? pero bueno el lenguaje de APAMA permite particionar y agrupar por campos diferentes ¿vale? solo para que les den una idea digamos de la complejidad de digamos que puede llegar tú puedes construir con estas estructuras ¿vale? luego todas estas estructuras se pueden anidar perdón anidar ¿vale? es decir yo puedo coger un string ¿vale? y que sea digamos el resultado de ese string sea la entrada de otro string ¿vale? yo puedo tener dos strings funcionando en paralelo ¿vale? y luego un tercero que se alimente digamos de la salida de estos dos es decir hacer un join de esos strings que se podían hacer ¿sabes? un montón de combinaciones con estas estructuras ¿vale? vale luego otro punto importante temas de digamos de procesamiento en APAMA ¿vale? es decir como os comentaba en las slides al principio vosotros podéis ver APAMA como digamos un proceso que tiene una cola de entrada y una cola de sanidad ¿vale? que no es del todo cierto pero bueno para la discusión nos vale evidentemente los eventos están en cola ¿vale? uno detrás de otro ¿vale? es decir APAMA coge el primero lo procesa y cuando termina de procesarlo coge el segundo el siguiente y así sucesivamente ¿vale? en condiciones normales ¿vale? en una aplicación de thread único de hilo único ¿vale? pues tanto APAMA como cualquier otro lenguaje pues mientras está procesando un evento concreto no está haciendo nada más ¿vale? es decir está procesando ese evento ¿vale? si ese evento por lo que sea imaginaos se tarda cinco segundos en procesar ¿vale? esos cinco segundos la cola digamos sigue creciendo con más datos es decir no hay nadie procesando los siguientes eventos ¿vale? hasta que no se termine este otro evento ¿vale? es decir pero bueno esto como cualquier otro lenguaje ¿no? una aplicación de hilo único pues en el momento que el procesador esté enganchado a una acción en concreta en este caso sería el procesamiento de un evento no está haciendo nada más ¿vale? vale obviamente pues es muy pobre no nos vale a día de hoy no nos vale para mucho ¿no? es decir necesitamos ser capaces de procesar información digamos en múltiples hilos ¿vale? entonces como APAMA como cualquier lenguaje pues tiene esa capacidad de digamos de definir digamos múltiples threads ¿vale? APAMA realmente lo que tiene es una abstracción ¿vale? tiene una abstracción de lo que sería multithreading ¿vale? tiene lo que se llama un thread lógico ¿vale? y digamos APAMA hace toda la gestión de esos threads ¿vale? tú no tienes que andar ahí digamos sincronizándolos ni creándolos es decir no bueno creándolos sí evidentemente tú tienes que digamos crear el nuevo thread crear el nuevo hilo de ejecución para permitir a APAMA hacer dos cosas a la vez es decir procesar dos eventos dos eventos a la vez ¿vale? si funcionalmente tiene sentido para ti porque evidentemente esto luego está supeditado a que funcionalmente digamos esos eventos se puedan procesar en paralelo ¿vale? pero bueno supuesto el caso tú lo único que tienes que hacer es crear este thread ¿vale? y a partir de ahí tienes dos hilos de ejecución funcionando en APAMA ¿vale? de modo que si llegan imaginaos como por ejemplo en este caso ¿vale? si llegan dos temperaturas si llegan dos temperaturas de dos sensores diferentes ¿vale? esos dos eventos se van a procesar en paralelo ¿vale? mientras que si tuviéramos un solo hilo pues se procesaría la primera temperatura y luego se procesaría la segunda ¿vale? entonces utilizando esta estructura de multiset que bueno este es el palabra este spawning ¿vale? que básicamente es como un fork ¿vale? que lo que hace es clonar este monitor ¿vale? y definir un nuevo punto de ejecución para que digamos tú crees las nuevas estructuras ¿vale? entonces con este patrón digamos de código tú lo que haces es ¿vale? yo tengo una aplicación que es esta muy sencillita en la que yo tengo un evento en donde digo al sistema oye mira me vas a monitorizar este sensor ¿vale? te lo voy a decir mira pues es este sensor con este identificador y estos son los umbrales que tienes que vigilar ¿vale? entonces yo tengo una aplicación ¿vale? y mando estos eventos le mando a una gente cuatro eventos de este tipo ¿vale? para monitorar cuatro sensores ¿vale? lo que hace lo que hace esta aplicación es crear cuatro hilos de ejecución ¿vale? y en cada uno de esos cuatro hilos de ejecución me va a monitorizar la temperatura y la presión de ese de ese sensor en concreto ¿vale? aquí la clave está en que una vez que empiecen a entrar los datos ¿vale? si son datos de un mismo sensor evidentemente se van a procesar en secuencia ¿vale? porque bueno esta estructura esta estructura es cualquier estructura es síncrona es decir mientras se está ejecutando este código no se está ejecutando nada más ¿vale? pero si las condiciones lo permiten en este caso el sensor es diferente ¿vale? pues si hay otro hilo de ejecución digamos que puede ejecutarlo pues lo va a ejecutar ¿vale? de modo que por ejemplo en un caso sencillo si yo tengo si esto lo ejecuto en una aplicación con cuatro cores ¿vale? y yo tengo y yo tengo un volumen suficiente de datos en la cola de entrada en todo momento en un instante T de tiempo Zapama está procesando cuatro hilos ¿sabes? cuatro temperaturas simultáneamente ¿vale? de cuatro sensores simultáneamente ¿vale? evidentemente ¿sabes? esto no ¿sabes? 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 no tú no puedes definir digamos tres hasta hasta el infinito ¿vale? porque al fin y al cabo los procesadores tienen un límite ¿vale? pero bueno aquí la clave de todo esto es que tú no tienes que preocuparte de eso ¿vale? es decir como cualquier lenguaje tú creas threads ¿vale? y luego es o el sistema operativo en el caso de otro lenguaje ¿vale? explícitamente tú o en este caso lo hace la propia programa pues se hace la gestión de esos threads ¿vale? de modo que tú al fin y al cabo siempre creas más threads de los que necesitas porque normalmente no van a necesitar todos ejecución en un mismo instante de tiempo ¿vale? luego al final las cosas las cosas se solapan ¿no? pero bueno entonces cuantos más threads tengas y más procesadores más rendimiento tienes ¿vale? aquí la clave está siempre en digamos que tu aplicación tenga siempre siempre que sea un sentido ¿vale? o en condiciones que tenga digamos tantos tres o más como cores tiene tu sistema ¿vale? para que en todo momento si hay un dato susceptible de ser ejecutado haya digamos un procesador que pueda ejecutarlo ¿vale? si ese número es igual o es superior ¿vale? entonces mientras el flujo de datos así lo permita en cuanto a volumen tú siempre vas a utilizar digamos de manera máxima tus capacidades de procesamiento es decir todos tus cores ¿vale? y luego ya evidentemente si estamos hablando de que tienes ocho cores y tienes 103 ¿vale? si en un momento dado pues se podrían ejecutar 25 bueno pues evidentemente la forma de la repartición ¿vale? y dando tiempo a cada uno de ellos ¿vale? de modo que ahí evidentemente habrá un retraso ¿vale? pero la clave está en que si en un momento dado pues hay datos sustentibles de ser ejecutados tengas un thread que lo pueda ejecutar ¿vale? pues eso es como se consigue el multiproceso en APAMA ¿vale? también esto es solamente la punta del iceberg ¿vale? esto tiene muchas chichas debajo pero bueno es solamente para indicaros un poco que también el lenguaje tiene estas capacidades ¿vale? evidentemente el rendimiento de APAMA se apoya uno en este multithread y dos en la velocidad en la que estas condiciones se resuelven ¿vale? os acordáis del componente ese que os pintaba antes el hypertree este ¿vale? el hypertree es la metastructura que utiliza APAMA internamente para ir macheando todas estas condiciones ¿vale? y es lo que determina la velocidad con la que APAMA coge un evento de entrada mira si tiene que hacer algo con él si tiene que hacer algo con él lo hace y si no lo descarta y al siguiente ¿vale? entonces cuanto más rápido seas capaz de hacer ese macheo ¿vale? más tiempo vas a poder dedicar a digamos a poder ejecutar la acción que te interesa a ti y menos tiempo mirando los datos ¿vale? al fin y al cabo mirarlo ¿vale? cuando menos tiempo inviertas en mirarlo mejor ¿vale? porque el tiempo útil realmente está ahí luego en analizar lo que quiera que tengas que hacer con ese evento ¿vale? vale y luego un caso de uso como os comentaba nosotros en software AG bueno que era en Babel evidentemente porque todo esto se ha traspasado a Babel nosotros hicimos una serie de soluciones con APAMA ¿vale? bueno hay una en concreto ¿vale? un tipo de solución en concreto que se llama bueno ahora se llama Iguelite ¿vale? en su momento se llama de otra manera pero bueno a lo mejor alguno lo habéis oído hablar esto es esencialmente es una una aplicación ¿vale? cuyo corazón es APAMA ¿vale? pero evidentemente la aplicación tiene muchas más tiene muchas más cosas ¿vale? el corazón de esta aplicación es digamos APAMA y su único cometido es monitorizar digamos una serie de datos que entran en el sistema ¿vale? ¿qué datos son? bueno pues todos estos son datos datos de lo que se negocia como operativa de banco ¿vale? es decir todo el tema esto relacionado con compra venta de acciones a veces vigilar precios de mercado etc. etc. ¿vale? todos esos datos se ingestan en esta aplicación de Googleite ¿vale? se digamos se pasan a través de una serie de reglas ¿vale? que son como las que os he enseñado ahora pero evidentemente mucho más complejas ¿vale? esos son mucho más complejos que un simple avísame cuando la temperatura suba 10 grados ¿vale? y lo que hace al final esas reglas es generar una serie de alertas ¿vale? cuando encuentran una digamos un evento de valor y luego esas alertas se visualizan en una aplicación en un front-end ¿vale? para que el usuario interactúe interactúe con el sistema y decida qué hacer con esa alerta ¿vale? eso es lo que hace la aplicación de Glide ¿vale? esta aplicación de Glide la tenemos montada en varios bancos ¿vale? y por qué la necesidad de montar esta aplicación ¿vale? la necesidad deriva fundamentalmente de lo que se conoce como una regulación bancaria ¿vale? es una serie de normas que bueno ciertos actores financieros en este caso los bancos tienen que cumplir ¿vale? entonces una serie de normas básicamente una serie de reglas ¿no? y entonces bueno los bancos están obligados a tener estos sistemas de supervisión automática ¿vale? y a tener cierta cobertura ¿vale? cierta cobertura digamos la norma por así decirlo especifica qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer ¿vale? en cuanto digamos la operativa de bancos ¿vale? por simplificarlo ¿vale? entonces tú tienes que tener un sistema que sea capaz de analizar toda la operativa de tu gente ¿vale? de tus traders de tus brokers ¿vale? y identificar digamos aquellas situaciones donde se esté digamos vulnerando la norma o estés digamos cerca de vulnerarla etcétera ¿vale? pues todas esas búsquedas se hacen con o sea nosotros hacemos con APAMA ¿vale? con reglas como las que hemos enseñado antes mucho más complejas ¿vale? es un orden de complejidad muchísimo mayor que las las reglas estas muy sencillas que os he puesto ¿vale? pero sinceramente lo mismo ¿vale? es un conjunto muy extenso de monitores y reglas que se cargan en APAMA ¿vale? se inyectan todos los datos a través de múltiples adaptadores y se ve el resultado de esas reglas en un fronte ¿vale? esto es un poco de lo que hemos comentado ¿vale? unas fuentes de datos que en unos casos son un tiempo real y en otros no pero bueno en el caso es lo de menos ¿vale? todos estos datos se normalizan ¿vale? son un proceso de normalización y de enriquecimiento ¿vale? se pasan a través digamos de este Analytics Engine que aquí esto es APAMA para que nos entendamos ¿vale? donde nosotros hemos cargado pues toda una serie de analíticas ¿vale? hemos cargado lo que se llaman escenarios ¿vale? el término escenarios ¿vale? es digamos un término que se utiliza para referirse a estos algoritmos ¿vale? a estos conjuntos de reglas en APAMA ¿vale? y al final lo que es lo que se genera pues es eso una serie de alertas ¿vale? una serie de analíticas que se visualizan a través de una serie de aplicaciones o de reporting o de frontend ¿vale? donde tenemos aquí unos usuarios ¿vale? que interactúan con el sistema ¿vale? viendo el resultado de toda esta analítica ¿vale? algunas en tiempo real ¿vale? depende digamos del caso concreto hay veces en que es necesario analizar toda esta información en tiempo real y generar estas analíticas en tiempo real o en otros casos toda esta información no se analiza en tiempo real ¿vale? se analiza digamos en diferido si lo queréis ver en batch ¿vale? pero aunque digamos aunque sea un modo aunque sea un modo batch ¿vale? y digamos no es el punto fuerte de APAMA de análisis en modo batch ¿vale? las estructuras de análisis de datos digamos no son independientes digamos de la naturaleza del dato ¿no? si es tiempo real o no evidentemente entonces la potencia de esta estructura de análisis de datos de APAMA pues nos permite digamos hacer estos algoritmos aunque al final estemos mirando datos en digamos a tiempo pasado ¿vale? por ejemplo al día siguiente muy habitualmente estos datos no se analizan en tiempo real sino que se analizan pues al día siguiente ¿vale? fundamentalmente porque hay muchos datos de estos aquí que no están disponibles hasta el día siguiente ¿vale? entonces no puedes no puedes analizarlos en el tiempo real porque no existen o sea no existen hasta el día siguiente ¿vale? pero bueno esto es un poco a muy alto nivel la estructura de Ikely ¿vale? esta aplicación tenemos grandes proyectos montados con Ikely ¿vale? en grandes bancos ¿vale? y bueno ¿sabes? tenemos nuevos proyectos en marcha y oportunidades ¿vale? y esto bueno lo hace un poco con lo que hablaba al principio de si estáis interesados pues aquí tenemos oportunidades interesantes ¿vale? vale esto bueno muy rápidamente voy a ir terminando por si me cae algo de tiempo para las preguntas esto es lo que os comentaba de la regulación ¿vale? los algoritmos ¿vale? hay una a nivel europeo ¿vale? hay un montón de regulaciones hay una en concreta ¿vale? que es lo que se llama la Market Abuse Regulation ¿vale? que bueno al fin y al cabo define digamos una serie de conductas digamos sospechosas o que tienen que ser digamos vigiladas ¿vale? entonces los bancos están obligados a tener un sistema que sea capaz de analizar su información pasarla a través de X algoritmos de estos en función de bueno una serie de perfiles de riesgo etc etc y digamos obtener resultados ¿vale? es decir lo que obliga la ley es que los bancos dispongan de un sistema que implemente esta regulación o parte de esa regulación ¿vale? un sistema automático que cumpla X características ¿vale? y bueno y la I es básicamente eso ¿vale? es un sistema que ofrece todo esto ¿vale? ¿vale? es un sistema complejo ¿vale? es una arquitectura muy compleja ¿vale? y bueno pues como podéis ver aquí pues eso ¿sabes? fuentes de datos pues desde las plataformas de trading ¿sabes? datos de mercado comprens de mercado pues de cómo van variando los activos en el mercado otras fuentes de datos ¿sabes? un montón de componentes ¿vale? al final ¿sabes? todo esto fluye a través de este motor de análisis que como podéis imaginar aquí están aquí está PAMA ¿vale? y luego bueno pues tenemos toda una serie de aplicaciones interfacios comunicación integración y luego pues toda una digamos una serie de aplicaciones visuales para que el usuario interactúe con este sistema ¿vale? pues evidentemente no le vamos a mandar un mensajito tipo temperatura a este tipo de 5 grados como estaba antes en el ejemplito del evento ¿vale? evidentemente aquí estamos hablando digamos de una lógica de negocio mucho más compleja entonces al final hay que construir ¿sabes? frontends de aplicaciones mucho más sofisticadas ¿vale? si os interesa el tema ¿vale? aquí hay una web que es una web que está mantenida por Sober AG ¿vale? para lo que es el departamento de ARD de Cambridge de Sober AG que es básicamente donde se hace PAMA ¿vale? es una web muy interesante porque ahí podéis encontrar una versión gratuita de APAMA con ciertas limitaciones pero bueno que no requiere licencia ¿vale? y luego un montón de documentación todavía es la documentación oficial del producto y luego un montón de vídeos y un montón de información interesante en torno a APAMA